el desarrollo humano, que nos permita ser una sociedad donde caben todos, donde no se abandona nadie y tengamos el piso parejo, donde jalemos hacia arriba a los más pobres. Y aquí yo he decidido inducir en un plan completo de que construyamos el puente más grande del mundo, que es el puente entre los ricos y los pobres, que podamos transitar de un lado a otro, en donde el que tiene pueda ayudar al que no tiene, y que el que no tiene sea agradecido con el que tiene. Ya sabemos que es pobreza extrema, les podría mostrar imágenes y videos, pero no nos vamos a enfocar en el problema, sino realmente cómo solucionarlo. Existen 68 polígonos de pobreza en Nuevo León. ¿Cómo disminuir esto? Ahí es donde entran nueve dimensiones de desarrollo humano. Identificación, trabajo, educación, salud, nutrición, vivienda, dinámica familiar, acceso al crédito y acceso a la justicia. Veamos un ejemplo. Le vamos a proporcionar becas de estudio a Pedro para mejorar la educación de su sector. Pero a Pedro le falta un techo, le falta un transporte para llegar a la escuela, una buena alimentación o hasta algo tan simple como es un acta de nacimiento. Al cubrir una de estas nueve dimensiones no erradicamos nada. Necesitamos cubrir todas para tener un buen progreso. Un aliado se va a vivir a la zona donde vive Pedro para detectar cada una de sus necesidades. Al encontrar el problema, el aliado busca ayuda de instituciones como el gobierno, organizaciones civiles, empresas y universidades. En pocas palabras, ayuda para atacar cada una de estas necesidades. Al colocar aliados en muchas familias como la de Pedro y cubrir cada una de estas dimensiones con la ayuda de ustedes, ahora sí estamos hablando de un cambio real. Pedro podrá tener buena alimentación y energía para tomar un transporte que lo lleve a su escuela. Ahora colocaremos coordinadores con 10 aliados que a su vez atenderán a muchas familias cada uno. Nuestro meta será cubrir todas las familias que habitan los polígonos de pobreza de nuestro estado. Desde ahora hemos tomado el consejo de la ciudadanía para hacer de Nuevo León el mejor lugar para vivir de América Latina.